7 años junto a ti Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma, ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Hablar de ti, es como hablar de la más bella poesía Hablar de ti, es imposible porque no terminaría Hablar de ti, es descifrar lo más hermoso de la vida Hablar de ti, es inventar lo que jamás existiría Que me llamen loco si te amo es cosa mía Porque al fin de cuentas nunca nadie entendería Que si vivo es para ti, si muero es por ti Vuelve que sin ti, me cuesta mucho respirar Vuelve que sin ti, no tiene caso continuar Vuelve que estoy solo entre mil gentes O llévame contigo a donde estás Vuelve que sin ti, me cuesta mucho respirar Vuelve que sin ti, no tiene caso continuar Vuelve que estoy solo entre mil gentes O llévame contigo a donde estás Chaparral Western La historia de nuestras noches Me equivoqué Me equivoqué Perdóname, jamás lo vuelvo a hacer Te lastimé tu lindo corazón Mereces mucha, mucha más pasión Me equivoqué Arrepentido estoy Y déjame que pueda ya volver Siete años contigo Yo, tan insensible Con tantas mentiras Te hice creer en mí Tú, tan inocente Me diste todo Todo lo mejor de ti Después de un tiempo todo terminó Ya no me importó Lo que sentías Hoy me doy cuenta que fue un error Eres mucho más de lo que creía No puedo vivir Mi sol ya no está Mi mundo ha quedado en la oscuridad Sin ti no puedo existir No quiero volver a amar Mi luna dejó de brillar Desde que tú no estás Sé Que es mi gana culpa De entregarme por completo ¿A poco no he aprendido Qué tan cruel Es el amor O no Pero Tienes que admitir Tienes que admitir Que en cada paso Bueno o malo Estás aprendiendo A valorar El destino Es tan difícil Es tan difícil Poder descifrar esta situación No he logrado encontrar Que me entregue su vida Como yo Nuevamente estoy solo Así es el amor Nunca va a mi favor Nunca va a mi favor Nunca va a mi favor Es tiempo malgastado ¿Para qué tanto intento? Siempre salgo dañado Y la verdad Siento miedo Estar solo Es tan solo Tal vez sea por eso Que enfrentas El desamor Siempre busco un consuelo Cometiendo el mismo error Pues busco en venga todo Recibiendo mil desprecios Me estremece saber Y que mi destino Es repetir la misma historia Aunque todo me salga mal Los más fuertes Enamorado Soñando de tu amor alborotado En difícil situación ¿Qué voy a hacer? Con el resto de mi vida Enamorado Soñando de tu amor alborotado En difícil situación Que voy a hacer? Con el resto de mi vida Enamorado Soñando de tu amor al voltado En una difícil situación ¿Qué voy a hacer? Con el resto de mi vida Chaparral Western